Hola, soy Adrián Gilardi, soy investigador del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental y esta breve cápsula es para invitarlos, para animarlos a que entren al posgrado en Geografía de la UNAM en cual una de las sedes de aquí, el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de Morelia es un posgrado fascinante realmente por la diversidad de temas a los que ustedes pueden elegir es un posgrado que van a tener contacto con tutores y con alumnos de altísimo nivel donde actualmente estamos intentando participar en proyectos internacionales en mi caso particular yo me dedico al análisis y modelo espacial de lo que es la geografía de la pobreza energética en donde están las personas que más les cuesta tener acceso a energía gente que consume leña, que tan lejos le queda, que tanto esfuerzo tienen que hacer y que tanto la extracción de madera para leña y carbón vegetal puede tener algún impacto sobre la función y la estructura de los ecosistemas todo desde un punto de vista espacial y muy interdisciplinario tenemos, trabajamos con antropólogos, trabajamos con historiadores aunque no parezca trabajamos con científicos duros yo en mi parte más de trabajo es de programación de sistema de información geográfica pero es muy interdisciplinario entonces de vuelta les invito que se animen, que chequen la página web del posgrado en Geografía que vean los diferentes tutores, que vean los diferentes temas y que otra cosa muy interesante de este posgrado como todo lo del UNAM creo que permite sinergias entonces ustedes pueden tener diferentes tutores o pueden armar equipo en función de un tema particular con los diferentes expertos yo si volviera a nacer, volvería a estudiar el posgrado en Geografía